Parece que Khan el Conquistador ha sido arrestado por una supuesta agresión doméstica. Y es que Jonathan Myers, el actor que ha dado vida al temible Khan el Conquistador, ha sido arrestado en Nueva York por una presunta violencia de género hacia su pareja. Según las autoridades, el actor ha sido acusado de estrangulamiento, asalto y también acoso, pues fue esposado y detenido el pasado sábado en Manhattan. La presunta víctima, una mujer de 30 años, alertó a la policía después de que Myers la atacara tras una disputa doméstica. La mujer presentaba signos visibles de violencia en la cara y también en el cuello. Jonathan Myers es uno de los grandes nombres de la industria del entretenimiento en estos momentos. Con proyectos como Loki 2 y Vengadores la Dinastía de Khan, la carrera de Myers podría verse seriamente afectada por estas acusaciones. Por supuesto, sus abogados y representantes han salido a defenderlo asegurando que no ha hecho nada malo y que esperan limpiar su nombre para aclarar toda esta situación. Por el momento, esa es toda la información que se sabe hasta ahora. Recuerda que todos los días subimos la noticia más interesante del día. Espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!